Pues yo estaba, me acuerdo, en el avión, iba rumbo a la ciudad de Nueva York. En aquel tiempo, yo tenía 14 años y de hecho me habían llevado a... Nos habían llevado, mis papás, me habían llevado a Nueva York a festejar mis 15 años, o sea, allá iba a cumplir mis 15 años. Y obviamente eso es algo que le agradezco a mis padres, pero no es lo que más les agradezco, no es lo que más les quiero agradecer en este día, por ejemplo, pensando en mi papá. Y es que poco antes de eso, unas semanas o probablemente unos meses antes, me acuerdo que yo estaba en la casa, allá obviamente vivía con mis padres, y en la casa, en su casa, como decimos aquí en México, me gustaba mucho tocar guitarra y utilizaba la sala de la casa para ir a tocar guitarra. Entonces, pues, siempre en las tardes, después de la escuela, me iba a la sala y ahí normalmente tocaba la guitarra. Entonces, una vez me acuerdo que llegué en la sala, y en la mesa de la sala, que estaba al centro, había como unos dos o tres libros. Y bueno, pues yo de curiosidad, a mí no me gustaba mucho leer, en aquel tiempo no me gustaba casi leer, no tenía desarrollado ese hábito de la lectura. Pero, bueno, pues había unos libros ahí y tomé uno de curiosidad. Y fue un libro que se me hizo interesante, o sea, el título se me hizo interesante, porque se llamaba ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Yo no sabía quién lo había dejado ahí, ya después me enteré que mi papá había comprado unos libros y los dejó ahí en la mesa, yo me enteré de ese libro, lo agarré y pues empecé a leerlo, porque me había llamado la atención el título. Antes de continuar con eso, pues debo aclarar que para las personas que me conocen ahora, pues la verdad es que yo antes no era así como soy ahora, amigable, buena onda y todo, si es que así me consideran. Pero la verdad es que era una persona muy directa y podía a veces hacer una crítica directa sobre las personas, ¿no? Este, oye, ¿sabes qué? Esto. Y obviamente, pues eso no me había traído muchos amigos, pues a quién le gusta que sean así tan directos y a veces tan, incluso podríamos llamarle rudos, ¿no? Pero bueno, pues yo de más chico no sabía y era muy así, a veces incluso muy tajante, muy directo y pues quizá era un poco brusco. Entonces, pues en fin, eso no me había traído muchos amigos y ya de eso les platicaré en otro video. Pero el caso es que este libro, pues me llamó la atención, ¿no? Como que, oye, ¿cómo que ganar amigos y influir sobre las personas? Y bueno, empecé a leerlo, o quise empezar a leerlo. Yo para esta época, pues había quizá leído un par de libros más a fuerza que de ganas, quizá porque me lo habían encargado en la escuela o algo así, pero realmente no tenía ni el gusto ni el hábito por la lectura. Pero empecé a leer este libro por el interés que me causó el título, ¿no? Entonces, empiezo a leerlo por el mismo hecho de que, bueno, yo hoy lo atribuyo a que pues estaba más chico, no tenía el hábito de la lectura. Me acuerdo que me costaba a veces algo de trabajo entender ciertos conceptos, ciertos párrafos. Pues a veces leía una boca y pues no lograba entender bien cuál era la idea, entonces tenía que volverme a regresar y releer. Entonces, por esa razón, pues el leer ese libro me tomó muchas semanas, probablemente meses, y de cuando empecé a leerlo a cuando hicimos este viaje a Nueva York por mi cumpleaños, pues yo todavía no terminaba, ¿no? Entonces me acuerdo que me llevé el libro y en el avión, cuando nos subimos al avión, pues yo dije voy a aprovechar todo el vuelo para seguir leyendo, ¿no? Y seguir avanzando. Y efectivamente así le hice, yo seguí leyendo, este, llegamos a Nueva York, hicimos un viaje por allá, este, me gustó mucho, ya luego les platicaré esa experiencia, pero regresamos y cuando veníamos en el vuelo de regreso, me acuerdo que yo ya había avanzado mucho en el libro, y en el vuelo de regreso nuevamente a México, a Guadalajara, me acuerdo que volamos, pues yo ahí terminé de leer el libro, ¿no? Y me acuerdo que cuando terminé de leer el libro dije, ¡guau! Por fin, pues por fin lo culminé, porque a pesar de que no era un libro muy grande, pues a mí se me había hecho que ya por fin había terminado de leer aquel libro que estaba bastante denso para mí en esa época. Pero les platico todo esto porque la verdad es que fue un libro que en aquella época de mi vida, pues tuvo mucho impacto en mí, me gustó mucho, y además de ese impacto, o sea, realmente sí logré entender o captar o adoptar algunos consejos, si le podemos llamar así, que lo comencé a implementar en mi vida y la verdad es que tuvo muy buenos resultados en mi vida. Entonces, cuando yo, de ser una persona muy brusca, así que a veces podía ser muy crítico con las personas, y eso quizá incluso podía ser hiriente para algunas personas, comienzo a modificar ciertas conductas, empiezo a ver que, pues ahora tenía mejor respuesta con la gente, comienzo a ver que aquello que yo había leído, que yo había aprendido, efectivamente me funcionaba en mi día a día, en mi trato con las personas, pues eso genera en mí un gran deseo por seguir aprendiendo, ¿no? Porque si esto que aprendí me dio tan buenos resultados, pues qué más puedo aprender y a lo mejor también me va a dar muy buenos resultados. Entonces, eso fue básicamente lo que despertó en mí un gran gusto y deseo por la lectura y después de eso, pues seguí yo leyendo un libro y otros libros y muchos libros y a la fecha, pues llegué a leer muchísimos libros, ¿no? Y es un hábito que hasta la fecha hoy, más de 15 años después, pues sigo teniendo. Me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender, poner en práctica ciertas cosas y ver cómo es que funcionan en el día a día, ¿no? Sin embargo, también me di cuenta, pues que con el paso del tiempo vas aprendiendo ciertas cosas y a veces incluso las personas que están a tu alrededor, pues quizá ellos no han vivido lo que tú has vivido, no han visto lo que tú has visto y por lo tanto, pues también tienen puntos de vista muy diferentes. Entonces, pues eso va haciendo que a veces vayas cambiando de los círculos de conocidos, de colegas, de amigos y bueno, pues te vas desarrollando a ti mismo, si le podemos llamar así, ¿no? Pero al día de hoy, pues después de estas experiencias y con estos libros y estos aprendizajes, pues yo considero que estoy mejor que si no hubiera aprendido todo eso, ¿no? Que si no hubiera sido consciente de estos aprendizajes. ¿Y por qué te platico todo esto? Porque hace poco, a veces me gusta, pues retomar ciertos libros. Una vez que lees un libro, una vez que escuchas una idea, no es suficiente como para poderla, para saberla, ¿no? Para dominarla o para realmente ponerla en práctica y hasta que no la pones en práctica es cuando realmente, pues, vienen los beneficios y los verdaderos aprendizajes. Entonces, muchas veces, pues me gusta de tiempo en tiempo repasar algún libro, repasar algunas ideas y ver cómo es que se pueden, pues, implementar en el día a día, ¿no? Y justamente hace poco, hace unas semanas, del momento que estoy grabando este video, pues me acordé de ese libro y dije, oye, vamos a repasar aquel libro, vamos a retomar algunas ideas. Estuve ahí ojeándolo. Bueno, en realidad yo no lo estuve ojeando porque ahora, antes me gustaba leer en físico, ahora ya me gusta más leer en digital. Pero bueno, en la computadora lo estaba leyendo y, bueno, reflexionando todo esto. Y justo se acercaba el Día del Padre, que, bueno, en el momento que estoy grabando esto, hoy es Día del Padre en México. Y me acordé de todo esto porque todo esto que te estoy platicando, 15 años después y estos aprendizajes y esto que pudo influir en mi vida, pues realmente fue gracias a ese libro que mi papá en aquel momento, pues primero me lo, primero lo compró, lo puso a mi disposición y sí, después recuerdo que un día me dijo, ah, pues, está este libro interesante para que le des una ojeada, ¿no? O si quiere revisarlo. Él nunca me dijo, léelo, nunca me dijo, este, te lo compré a ti ni nada. La verdad es que no, pero, pero sí, pues, gracias a que lo puso en mis manos, gracias a que él lo compró y después lo puso ahí en mis manos, pues fue que yo pude leerlo, aprender esto y ya 15 años después, pues todo esto que te estoy platicando, ¿no? Probablemente ya un poco más de 15 años. Entonces, bueno, pues supongo que todos tenemos muchas cosas que agradecer a nuestros padres, o espero que así sea, pero, pero bueno, esa es una, una de las muchas que yo podría agradecerle a mi padre y aprovechando hoy que es Día del Padre, pues quería compartir eso con todos ustedes y aprovechar también, pues, para felicitar a todos aquellos que sean, que sean padres o felicitar a tus padres en caso que todavía los tengas. Así que, bueno, pues, eso es parte del video de hoy. Espero que te pueda aportar algo, que te pueda servir, o si no, bueno, mínimo ya platicamos y nos conocimos por este medio. Así que, yo soy Miguel Ceja y nos vemos la próxima.